hola bienvenidos a su canal como siempre espero que estén bien y pues vamos a continuar con los tragos ya aquí se nos acercó ya ya tenemos encima la navidad y yo aquí haciendo tragos para ustedes para que tengan buen repertorio en navidad y sean pues sean de la estrella de la fiesta pero eso sí la fiesta en casa nada de invitados ni nada ya saben cómo estamos vamos a empezar con el trago ese trago le llamado el a y aquí tenemos nuestra potrago nuestra protagonista todavía ni tomo y ya se me traba la lengua lo que queremos a poner y vamos a empezar ya con el trago vamos a necesitar una coctelera vamos a rellenar algo que no saben el hielo este trago está bien facilito también nada más ocupamos tres ingredientes y pues queda muy rico bueno este lleva tres cuatro ingredientes vamos a empezar con ellos vamos a empezar con una un disorón o crema de almendras como llamen el licor de almendras nos va a llevar nada más media onza facilito y con y no tan fuertes media onza también de crema de cacao blanca vamos a ponerle también media onza de azúcar líquida y ya por último vamos a ponerle leche evaporada o de esta crema que se llama half and half lo que tengas a la mano funciona de ésta le vamos a poner dos onzas una y dos ok ahora vamos a cerrar la coctelera y vamos a agitarla ok listo ya la tenemos ok ahora previamente yo metí esta copa al congelador nada más le agregamos lo de poquito chocolate líquido para que se hiciera así agarrar esta textura y para que esté también bien helada la bebida ahora simplemente vamos a vaciar la bebida así así espumosita y así es como nos queda nuestra bebida en la bien les acerco un poquito para que vean como queda de espumoso ok ahí está y pues ya nada más falta brindar y decir salud en estas navidades ok espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo cuídense mucho adiós adiós